Twins, uno de los equipos con más cambios de las grandes ligas del béisbol, y es que esta franquicia nació en 1901 como parte de la liga americana, pero en aquel entonces bajó el nombre Washington Senators, aunque tiempo después lo cambiarían a Nationals, o hasta 1961 que fueron mudados al estado de Minnesota, y el nombre elegido fue el de Twins, o sea mellizos, y es que aunque fueron ubicados específicamente en la ciudad de Minneapolis, el nombre hace alusión a las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, las dos más importantes del estado, y a lo largo de su historia tanto en Washington como en Minnesota, han conseguido 3 series mundiales, 6 banderines de la liga americana y 11 títulos divisionales, y algunos de sus destacados son Harmon Kilibru, Rod Carew y Kirby Pocket, suscríbete al canal y checa más contenido como este en Tiempos del Deporte en YouTube, TikTok e Instagram.